Un ratito porque estamos haciendo un enlace en directo en la página de la Federación Paraguaya. Muy buenos días, señores. En nombre de la Federación Paraguaya, queremos agradecer por la presencia de los distintos medios que hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa. No, si antes, agradecer al señor Intendente José Acevedo, al señor Presidente de la Junta Municipal, don Eber Salina, a las autoridades que nos acompañan en este escenario, al señor Intendente Capitán Bajo, el señor Denilson Sánchez. Agradecer también a la autoridad deportiva que nos acompañan, que son de alguna manera responsables del próximo 51 campeonato nacional, a don Marcial Rodoy, al señor Celci Centurión, presidente de la Federación de Concepción, al presidente anfitrión, don Carlos Quevedo, y también al presidente de Bellavita, el señor Centurión también, casualmente el mismo apellido del presidente de Concepción. Y decirles, señores, que hemos tenido una previa, una reunión donde hemos debatido y hemos sacado conclusiones muy importantes en esa reunión. Han estado presentes la autoridad deportiva, la autoridad distritales, representantes de la gobernación. Y dejamos por esta tribuna abierta para todas las personas, los amigos periodistas que quieran hacer las consultas con relación a lo que fue resuelto en esa reunión. Entonces, acá tenemos enfrente un micrófono, y por favor, si cada uno puede levantar la mano, le damos la oportunidad que haga la consulta. Y el doctor Rolando Larcón, presidente de la Federación Paraguaya y presidente de la Asociación Mundial de Fútbol, le va a ir respondiendo a cada uno de ustedes. Entonces, dejamos abierto, por favor, el que quiera levantar la mano y hacer la consulta respectiva. Entonces, ahí tiene el micrófono, y el doctor Larcón le va a estar respondiendo. Disculpen, agradezco también la presencia del señor Cuancho, el diputado nacional, Cuancho Acosta. Carillosamente, Juancho. Y no sé quién otro me acompaña acá, pero creo que, con la disculpa, acaso, señor diputado. Adelante. El concejal de 2006 ahorita quiere hacer... Sí, gracias. Gracias, mi amigo, gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, diputado, buenos días, intendente. Gracias por elegir a Pedro Juan Caballero como sede del próximo campeonato de fútbol de salón. Que, muy a pesar de los pesares, estamos con el proyecto grande, a través del municipio, para la culminación de nuestro querido estadio, que es el Gigante de Peroa. que es un estadio muy representativo, muy simbólico para todos y cada uno de nosotros. Por una cuestión de tiempo nada más, pedí para intervenir y nada más para ratificar nuestro apoyo a la Federación de Fútbol de Salón de la Mambay y, por ende, a todas las federaciones quienes van a venir como anfitriones. Y yo les puedo adelantar de que seguramente va a ser una minuta de los 12 concejales para que esto pueda ser declarado de interés municipal el torneo del 2021, el torneo nacional. Así que eso nomás quisiera poner a consideración de ustedes a nombre de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero y, una vez más, agradecerles a ustedes por que han elegido a Pedro Juan como sede de esta importante competencia a nivel de fútbol de salón, porque Pedro Juan, señores, no ha dejado en ningún momento de ser la cuna del salonismo. Muchas gracias, sean todos bienvenidos y, bueno, vamos a dejarle a los compañeros de la prensa para que puedan formular las preguntas. Gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, señor concejal. Si alguien de la prensa... Buen día. Buen día, señores. Más de una vez, buen día. Buen día, intendente, diputado, presidente de la Junta Municipal, señor Carlos Quevedo, presidente de la Federación de Fútbol de Salón de la Mambay. Gracias por la invitación. Primeramente, quiero hacer un pequeño reclamo. Los medios de prensa también tenemos nuestras ocupaciones, nuestros minutos contados en los distintos medios donde trabajamos y le debemos respeto a nuestros patrones también. Abandonamos nuestro trabajo. Muchos de nosotros somos conductores de programas para estar a la hora fijada y también solicitamos en la próxima oportunidad, por favor, mejores informaciones y mayor consideración también para con los compañeros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que realmente podamos respetarnos de nuestro distinto trabajo también. Porque creo que como medio de prensa aportamos mucho también para cualquier evento que se realice. Además, todavía, hermano, nosotros no tenemos ningún rubro de ninguna federación, los de la prensa del interior del país. Pero mi agradecimiento al señor Carlos Quevedo por la invitación pulsada al Sindicato de Periodistas del Paraguay Regional, Pedro Juan Caballero, y también al Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay Regional, Amambay. A nombre de todos los compañeros, mi agradecimiento a los directivos que tienen esto. Y ahora, con respecto al inicio del campeonato, teniendo en cuenta todas las problemáticas de la pandemia, COVID-19, que afecta a todo el país y que se va acentuando inclusive los problemas de contagio, ¿qué perspectiva se tiene? Si se ha dialogado también con los representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esa es mi pregunta concreta, presidente. Bueno, justamente esta reunión que llevamos a cabo esta mañana fue para hacer un análisis sincero de la situación y no dar ninguna fecha hasta tanto no tengamos una reunión con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a fin de tener un panorama más claro de lo que realmente está pasando en el país. Todo el mundo sabe que el momento de la pandemia no es el mejor. Por lo tanto, no podemos ser irresponsables y decir, vamos a jugar a partir de tal fecha. El que hoy da una fecha está mintiendo. Así de sencillo. Es imposible dar una fecha teniendo en cuenta la situación sanitaria de la Nación. Estamos gestionando una entrevista con el señor Ministro y a partir de allí sí vamos a poder tener tal vez un panorama más claro. Lo que sí hemos asegurado el día de hoy con las autoridades del departamento, con las autoridades tanto de la ciudad de Pedro Juan, de Capitán Bado y de las demás sedes que son Bellavista y Concepción, de la realización de la realización de este evento cuando las circunstancias lo permitan. El 51 campeonato, la Federación Paraguaya y las ciudades responsables se comprometen a llevar adelante sí o sí cuando las circunstancias así lo permitan. O sea, no vamos a levantar el campeonato bajo ningún punto de vista. El 51 campeonato se juega en la ciudad de Pedro Juan Caballero y las demás subsedes que ustedes ya conocen perfectamente quienes son esas ciudades. Eso sí se ha logrado esta mañana ya consensuar definitivamente y esa es la información para mí más importante que ha surgido y esa es la razón de mi visita y esa es la razón de la convocatoria de esta reunión. Vamos a insistir a hablar con el señor Ministro para ver qué guía nos da, qué posibilidades existen para salir adelante con este campeonato. Sí, señor Presidente, quería nada más también hacer destacar el concejal Catalino Díaz, que es de Bellavista, el concejal departamental, Romero, que es de Bellavista también, la concejala Liz Martínez, que es de Capitán Vado, que están viniendo de otras ciudades, ¿verdad? Capitán Vado ya viste que van a hacer sede también, si es que pueden dar unas palabras también. ¿Alguna pregunta que quieren realizar sobre el campeonato? Si alguien le puede facilitar un micrófono. Buen día, Presidente, Intendente, Diputado, Presidente de la Junta Municipal. Nada más para saludarle y decirle que estamos aquí nosotros interesados, ¿verdad? Y esperanzados también de que este campeonato pueda ser realizado, Presidente, ¿verdad? Nosotros le estamos acompañando a nuestro Presidente de la Federación de Bellavista, al muy querido Chely Centurión, ¿verdad? Y nada más eso, Presidente y autoridades deportivas, que realmente estamos también expectantes nosotros por Bellavista y vamos a estar haciendo el esfuerzo necesario, lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Como amambayense, de manera que ojalá que esta pandemia, ¿verdad? Nos permita y se pueda realizar este evento deportivo que nos ha venido demasiado bien en nuestro Distrito de Bellavista Norte, Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muy buenos días, señor Presidente, señores Intendentes, señor Diputado, señor Presidente de la Junta, señores presentes. También a modo de saludarles a ustedes y decirles que estamos apoyando siempre todo lo que se refiere al deporte y atento a todas las informaciones que nos puedan prestar para que podamos seguir con las organizaciones pendientes para el campeonato. Estamos acompañando también al Presidente de la Federación de Capitán Bado y a todas las comitivas que vienen de Bado. Gracias. Muchas gracias. Buen día, señor Presidente, doctor Alarcón, Intendente, señor Diputado, el Presidente de la Junta, el amigo Ota de Nilton, muy buenos días. Como dijo mi colega acá, estamos apoyando, estamos muy de cerca con el Presidente de ahí de Bellavista, con Derli Centurión, y esperando, muy ansioso, de este campeonato que se va a realizar en Bellavista. Y decirle que le esperamos en breve en Bellavista. Muchas gracias. Muchas gracias. Una consulta al Presidente Alarcón, una vez más, un buen día para todos. Específicamente, la fecha programada por la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, la organización de las finales del Nacional sería para el 26 de febrero. ¿Esa fecha ya no corre, Presidente? Definitivamente no, en una reunión del Consejo Directivo de la Federación Paraguaya ya, esa fecha quedó totalmente descartada, porque para jugar el Nacional, el 26, teníamos que haber comenzado el 15 de enero nuestra fase eliminatoria. Y nos damos todos los paraguayos perfectamente cuenta que para el 15 de enero es imposible poder comenzar ninguna competencia deportiva. Entonces, eso ya ha sido totalmente, vamos a decir, eliminado. Tenemos que buscar una nueva fecha, y esa nueva fecha no podemos tirarla en forma irresponsable sin conversar con las autoridades sanitarias de la República, tener una guía de lo que puede ser o de las posibilidades ciertas que puedan ir presentándose al país, y lógicamente ahí recién vamos a decir, esta es la fecha posible. Así que, por ahora, simplemente la Federación Paraguaya sí asume el compromiso firme con las autoridades de Pedro Juan Caballero, de Varo, de Bellavista y también de Concepción, de hacer el campeonato número 51, como dije, cuando las condiciones lo permitan hacerlo, sí, tal cual como está programado hoy en día. Buen día, señor presidente, señor intendente, autoridades. Primeramente, quiero también nombrar, verdad, que acá están presentes dos baluartes de la Federación de Fugueses de la Bambay, que son el señor Lucio Zafes y Luis Jara, también, que nos prestigia con su presencia. Y mi pregunta, señor presidente, es una pregunta de la ciudadanía en general, creo que de las cuatro sedes. Se manifestó que el nacional se realiza cual sea la circunstancia, ¿verdad? Y creo que usted, si en esas circunstancias está previsto el campeonato sin la presencia del público. Si existe esa positividad, señor presidente, pues sabemos que sin público está medio complicado para solventar los gastos que va a requerir eso, ¿verdad? Y si va a ser sin público, ¿qué alternativa pueden tener las federaciones para poder una ayuda, por lo menos, para solventar los gastos? Esa es mi pregunta, aunque es señor presidente. Gracias. Eso hemos conversado con todas las autoridades deportivas esta mañana. Y ninguna ciudad acepta jugar sin público. Ninguna. Nosotros sabemos perfectamente que este es un torneo que cuesta mucho dinero. Sabemos perfectamente de que esto se hace con el sacrificio del dirigente, con el sacrificio de las autoridades municipales, departamentales, algunas empresas de por ahí, si tenemos suerte, que nos dan la mano. Y este es un cúmulo de sacrificio y de esfuerzos. Entonces, eso ya se resolvió que sin público no se organiza el campeonato nacional. ¿Otra persona que hay que hacer una consulta, alguna pregunta? Adelante, presidente. Mi consulta es lo siguiente. Teniendo en cuenta toda esta problemática que tienen las distintas federaciones de organizar su propio campeonato local sin público, es imposible. Se tiene más o menos estructurado a partir de ahí entonces el campeonato para mediado o para más de mitad del año, presidente, si las condiciones permiten o se estaría estudiando para que se realice en una fecha no muy larga. Porque también hay un desgaste en las federaciones. Mi pregunta es por lo siguiente, porque hay algunas federaciones que inclusive ya contrataron atletas, directores técnicos, equipos de cuerpos técnicos. Y el gasto, lógicamente que las personas que fueron contratadas merecen recibir su salario. El presidente de este trabajo que se ha estudiado en cualquier momento. De ahí que, si se va a estudiar y si se va a ir analizando de realizar o definitivamente se va a dar un punto suspensivo a todo esto y organizar para más adelante, considerando siempre también ya como sede principal a Pedro Juan Caballero y su sede a Capitavado, Bellavista y Concepción. Bueno, yo creo que fui muy claro de que el campeonato se juega en el departamento de Amambay, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, como sede principal en las demás ciudades que ustedes conocen. Aventurar a dar fechas es imposible, estimado presidente, es imposible. hablar bajo ningún punto de vista de ninguna posible fecha. No hay condiciones de hacerlo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para dar un cierre ya a esta conferencia de prensa, de tal manera que podamos poder visitar el Polideportivo para ver los avances, la obra. Y si no hay más preguntas, señores... Sí, adelante. La municipalidad de Pedro Juan Caballero tiene condiciones de habilitar el estadio, si por ahí la fecha del inicio del campeonato sea para el mes de abril, lo que queremos todo el mundo, principalmente los medios de prensa. Sí, así mismo, tenemos condiciones. Ahora vamos a irnos a mirar la construcción del estadio, ¿verdad? Hablar con el arquitecto encargado de la obra, ¿verdad? Exactamente le va a estar explicando, ahí tiene todo ya esquematizado la fecha y va a estar entregando la obra. Tenemos condiciones, tenemos la plata, está depositado en una cuenta separada y dependemos nada más de la empresa que entré a la obra. Buen día, señor Intendente, señor Presidente de la Federación del Pueblo de Salón, señor Intendente de Capitán Bajo, a los presidentes de cada federación, de mi querido departamento también y el de Concepción. Primeramente, felicitarle y agradecerle a nuestro presidente de la Federación Paraguaya por darles esta oportunidad para que seamos sed en el departamento, ¿verdad? Ya sea en la eliminatoria, en Capitán Bajo, Bellavista y aquí en Pedro Juan Caballero. Y yo desde la Cámara de Diputados también estoy en la Comisión de Deportes y ahí me pongo a disposición de ustedes en todo lo que yo pueda, lo que pueda ayudar. Es muy bueno lo que están planteando que si es por ahí, no podemos con público, que no se realice el campeonato porque ustedes saben que no es un fútbol de campo cerro porteño limpia que la mayoría ven por la tele, sino que esto es una alegría, que todos siempre estamos, ¿verdad? Especialmente aquí en Pedro Juan Caballero, en Capitán Bajo, en el Lamambay. Es el cuno, la cuna del salonismo, ¿verdad? Entonces, donde cada uno va con su familia, con su hijo, con su esposa, con toda la gente, ¿verdad? Para compartir ese día, esa fiesta que tenemos. Entonces, agradecer a una de más, presidente, y a las órdenes. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, señores, entonces damos por concluido esta conferencia. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Final de la reunión de prensa, acá en el salón de la honorable junta municipal de Pedro Juan Caballero. Vamos a charlar con los protagonistas, ¿verdad? Lo más importante de todo es la resolución tomada que fue de posponer el arranque de las eliminatorias y del campeonato nacional de fútbol de salón en su fase final porque no se están dando las condiciones sanitarias, dijo el doctor Rolando Juan Alarcón Ríos. Vamos a tratar de invitar al intendente municipal de la ciudad de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, precisamente ya charla también para toda la teleaudiencia de Altos TV y la página oficial de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Intendente, bueno, una difícil toma de decisión, pero bueno, las condiciones sanitarias no permiten otra cosa, decía el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Sí, así mismo. Vamos a esperar. Está en las manos del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? O sea que Volgovit, Dios quiera que pasando esta fiesta mejore la situación y tengamos ya una fecha para el inicio de los partidos previos, ¿verdad? Luego la clasificación, ¿verdad? Para que lo más rápido posible comience este campeonato de fútbol de salón, ¿verdad? ¿Cómo lo toma usted como autoridad que apoya este evento y que, bueno, el pueblo peruano, Juanino, sabemos, está esperando con muchas ansias, al igual que Capitán Bado, Bellavista Norte y Concepción, el rodar del balón, pero bueno, no se puede. Así mismo, estamos muy expectantes, están ansiosos, como está diciendo. Están acá las autoridades de Concepción, Capitán Bado, Bellavista y Perrojan Caballero esperando la respuesta, ¿verdad? Pero el presidente está explicando muy bien que es la actual situación que estamos atravesando, ¿verdad? ¿Conforme con la decisión, intendente? Sí, no hay ningún problema, no tenemos otra, ¿verdad?, que esperar, ¿verdad?, que se solucionen las cosas para empezar el campeonato. Como dice el refrán, no hay mal que el porriendo, venga, da un poco más de tiempo de terminar un poco también el majestuoso estadio municipal de Pedro Juan Caballero que va a ser todo un orgullo, no solamente de la Mumbai, sino que del Paraguay, y me atrevo a decir de Sudamérica. Muchas gracias por las expresiones que está diciendo, muchas gracias. Gracias, intendente. Gracias a ti. Intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, vamos a ver. Beto, por favor, me libera al intendente de Capitán Bado, nuestro buen amigo de Nilson Sánchez, intendente de Capitán Bado. Él se está preparando a full para llegar a punto para las finales, para la eliminatoria. Primero de Globo va a la final, está hecho un figurín, intendente. ¿Cómo le va? Un gran gusto encontrarnos de nuevo. Sí, antes de nada, muchas gracias por dar la oportunidad y saludarle a TV, Altos TV, ¿verdad?, a través de tu persona, a todos los internautas que están interactuando con nosotros. Sabemos este amateur de deporte que somos amantes, Pedro Juan Caballero es conocidísimo en fútbol de salón, ya tiene sus tradiciones, fue campeón, y nosotros queremos gritar el primer título de acá del norte del país, de la ciudad de Capitán Bado, y como vamos a ser subsede, yo creo que hay que tener fe, rezar, solucionar esta situación de la pandemia que estamos viviendo, azotando dentro de la República del Paraguay, y por qué no pensar el primer título de Capitán Bado en el departamento de Mambay, y gritar acá adentro de lo que es Pedro Juan Caballero, mi querido. Intendente, como le preguntaba a su par de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, conforme con la resolución, por más que la gente ya quiera jugar, quiera ver a su selección, en fin, ya hay gastos hechos en muchas federaciones, en fin, pero las condiciones sanitarias definitivamente no permiten. Y realmente estamos viendo, ¿verdad?, la realidad de lo que estamos pasando dentro de Paraguay, dentro de la República del Paraguay, la pandemia del COVID-19, ¿verdad?, yo creo que ahora mismo no es de las condiciones, no se dan las condiciones, tenemos que ser conscientes también, porque es un bicho invisible que muchas veces puede ser fatal, y tenemos que ser siempre coherentes y tener conciencia que ahora no están las condiciones dadas, ¿verdad?, yo sé que hay mucho demanda de gastos, mucho compromiso, mucho contrato con los jugadores, cuerpo técnico, o sea que cuando se da la oportunidad, pero que el presidente ya dijo que va a ser Pedro Juan en el sede principal, y los cuatro, los tres, sucede, Capitán Bajo, Bellavista Norte y Concepciones, eso nos pone tranquilos, fortalecidos, y yo creo que es el momento de esperar, ¿verdad?, porque no se dan las condiciones, y cuando haya, si es en abril, mayo, pero durante el año, que va a haber el campeonato nacional del 51, que va a haber, dijo el señor presidente. ¿Y da tiempo también un juego para organizarse mejor presidente, tratar de recaudar algo más también para que la fiesta sea completa? Así mismo, ¿verdad?, también da una oportunidad para nosotros mismos, como de la ciudad de Capitán Bajo, de trabajar, de apoyar más también a la delegación, de buscar más mecanismos para que pueda tener un ingreso la Federación de Fútbol de Salón, y la preparación sobre todo, porque nosotros vamos a venir con todo para que podamos gritar el primer título de campeón, yo ya me estoy poniendo en forma, no soy atleta, pero voy a ver si por lo menos Aguatero me contrata la selección de Capitán Bajo. Gracias, Intendente. Muy amable. Muy bien, realmente, falta muy poco el número 10, de la naranja mecánica, el Intendente Municipal de Nilsson Sánchez, el presidente de la Federación para Valle de Fútbol de Salón, ya lo convocamos también. Bueno, presidente, llegó la hora, el momento de comunicar la difícil decisión que tomaron de posponer las finales y, lógicamente, las eliminatorias del Nacional de Fútbol de Salón. Bueno, esa decisión de posponer ya tomó el Consejo Directivo, porque ya veíamos que era imposible comenzar en la fecha que habíamos consensuado con nuestro departamento médico y lo que se había hablado en su momento con la gente del Ministerio, se vio que era imposible llegar a eso. Por eso estamos hoy acá, a manera de asegurar definitivamente la realización del evento 51 en la ciudad de Pedro Juan Cajadero cuando las circunstancias así lo permitan. Vamos a comenzar a trabajar también nosotros con la gente del Ministerio, pero aquí hay una postura muy clara de la dirigencia del Fútbol de Salón que quiera hacer el campeonato, pero con público. Entonces, tenemos que esperar que las condiciones realmente estén dadas. La decisión de jugarse el 51 campeonato cuando la fecha lo permita y se va a jugar aquí en Pedro Juan Cajadero. Definitivamente hay unanimidad de criterio con relación a que, si se habilita jugar las eliminatorias de las finales sin público, la dirigencia ha decidido ya unánimemente no desarrollar esas fases de eliminatorias y de las finales sin aficionados. Sí, totalmente. Por más que se habilite. Por más que se habilite, no, porque no... Este es un campeonato muy costoso. Este campeonato de Fútbol de Salón, ustedes saben que cuesta millones y millones. En primer lugar, organizar. En segundo lugar, mantener una selección nacional. Entonces, no se puede esto llevar adelante sin público. Además que, sin público no va a ser fiesta nunca. La fiesta lo hacemos todos, ¿no? El Nacional de Fútbol de Salón es la mayor fiesta deportiva del Paraguay. Y la fiesta lo hace el público, lo hacen las selecciones, lo hace la prensa, lo hacen los dirigentes. Es una conjunción de cosas. Así mismo. Aquí hay la unión de todo un país en pos de un objetivo. Y ese objetivo es hacer siempre un gran nacional. Se haga donde se haga. El objetivo de la dirigencia, tanto de la Federación Paraguaya como de las cuatro ciudades que ahora generalmente son siempre cuatro ciudades, es la de que sea el mejor campeonato. Eso es lo que el dirigente siempre anhela. Y bueno, cada año, cada uno procura de que el suyo sea el mejor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, de esta manera conversamos con el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, Rolando Juan Alarcón Ríos, tras concluir la reunión de prensa en la Honorable Junta Municipal en el Salón de los, en este caso, miembros de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero. Ya hablamos seguidamente con el presidente de la Federación de Fútbol de Salón de la Bambay, Carlos Quevedo. Bueno, Carlitos, difícil situación. Ustedes querían una fecha, no se pudo conseguir eso, pero creo que se entiende, se comprende también la decisión de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, porque sanitariamente realmente uno no está en condiciones de decir, vamos a jugar tal día, tal fecha, tal mes, ¿verdad? Sí, Oscar. Antes de esto, tuvimos una reunión en el despacho del intendente con los demás presidentes, con sus respectivas autoridades, ¿verdad? El presidente, el doctor Rolón, nos pidió para que tengamos un poquito de paciencia. Nosotros, los cuatro presidentes que somos sede, le dimos el apoyo total. Vamos a estar esperando para que tengamos una noticia. creo que a través del diputado Juan Chacosta le va a acompañar la delegación de la Federación a los dirigentes para tener una reunión con el ministro de Salud. Bueno, ojalá que en esta reunión salga algo positivo, era para poder tener la fecha que tanto estábamos esperando, ¿verdad? Nosotros estábamos ansiosos, queríamos ya empezar el preparativo, el operativo Amambay 2021, pero lastimosamente vamos a esperar más un poco, pero la próxima semana nosotros con los demás dirigentes acá de la Federación Amambayense vamos a reunirnos y vamos a tratar este tema, pero creo que, Oscar, nosotros el 15 de enero ya vamos a arrancar el operativo con nuestra selección. Sabemos que acá nuestro público es muy exigente y si Dios permite el 15 de enero ya vamos a arrancar con las prácticas de la selección, tenemos que animarle a nuestra ciudad, tenemos que estar fuertes en todo esto, sabemos que la pandemia no da treo, no, y bueno, lo más importante es que en enero, el 15 de enero vamos a empezar, vamos a arrancar ya con las prácticas de la preselección para poder ir apuntando todo esto, y ojalá que los próximos meses que se acerquen tengamos alguna noticia favorable o tal vez la próxima semana para poder arrancar con todo esto, el compromiso, Oscar, de organizar es muy costoso, es muy difícil, genera mucho trabajo pero estamos, nosotros estamos muy ansiosos porque nosotros vamos a inaugurar nuestro estadio y lo más lindo sería inaugurar con un nacional ver a tu selección jugando en un estadio hermoso que hace tiempo estábamos soñando, estábamos esperando y bueno, la idea es esperar que nos dé una noticia buena en los próximos días o en las próximas semanas por parte de la Federación Paraguaya y así como todos nosotros los presidentes que estamos en la reunión así como nuestra autoridad también le dio el apoyo al doctor Alarcón que vamos a seguir esperando y que el 51 nacional sea todo un éxito que sea toda una fiesta y bueno, ahora solo esperar Oscar. A esperar y bueno, mucha fuerza presidente tiene el apoyo de todo un país también toda una ciudad que quiere esta fiesta y bueno, a esperar que esto podamos superar todo estemos todos juntos en esta gran fiesta del nacional 20 a 21. Dale, gracias a vos, Oscar. Carlos Quevedo, otro gran arquero, campeón con Rubio Ñuda, Pedro Juan Caballero, selecciones nacionales, los Centurión, vamos a recibir a los Centurión, a Derli, a Celso Centurión, presidente de Bellavista, presidente de Bellavista Norte, presidente de Concepción, ex pivot, goleador, no sé que el presidente de Bellavista si era ex no sé qué, también, ah bueno, bueno, presidente de Bellavista Norte, en este caso Cristian Centurión, Derli Centurión, perdón, Derli, ¿qué impresión te llevabas de todo esto después de tomarse una decisión muy difícil realmente? Sí, así mismo, creo que es una decisión difícil, pero yo estoy en total acuerdo con el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, porque como estaba diciendo, él va a ser una irresponsabilidad nuestra de querer estipular una fecha ahora mismo, porque como dijo, él podemos quedarnos de mentirosos, porque nadie aún sabe qué es lo que puede pasar más adelante, ¿verdad? Tenemos la ola de cristal lastimosamente, ¿no? Así mismo, así mismo. Bueno, Celci, y Concepción, en tu persona, ¿qué opinas de esta decisión tomada esta mañana aquí en Pedro Juan Caballero? Hola Oscar, gusto saludarte, saludo a la audiencia que está mirando, y para nosotros, así como dije en la reunión general que tuvimos ahí con las autoridades, es tener un poco la garantía y ofrecer nosotros como sucede de que estamos firmes para organizar el campeonato conjuntamente con la de Mambay, cuando las circunstancias se den, cuando las autoridades sanitarias consideren oportuno levantar para que el público pueda asistir al escenario deportivo y pueda hacer una verdadera fiesta. yo particularmente fui categórico en que Concepción toma el desafío de organizar como sucede el campeonato siempre y cuando se garantice 100% el público, menos de eso ni 90 ni 80 sin público no nos vamos a tomar ese desafío. Celso, esto obliga a unos cambios de planes supongo que como muchas selecciones ustedes ya se estaban preparando, haciendo contrataciones, practicando, ahora va a haber un parate, ¿cómo viene la mano por parte de ustedes? Obviamente, ahora pisamos la pelota, literalmente, entonces esperar que el contenido se hable con los autores, con los jugadores, con el cuerpo técnico y se trata de analizar y que se comprenda la situación porque es algo involuntario, no depende de nosotros, ya he reiterado ocasiones, ya todo el mundo sabe, pero venimos reiterando siempre, estamos sujetos a esta enfermedad que nos aqueja y que determina el futuro de nuestro querido fútbol de salón. Correcto, Derli, la misma pregunta para vos, esto obliga un poco a cambio de planes, presidente. Sí, así mismo, como dijo acá el amigo Celso, si nosotros también vamos a tomar las mismas medidas de hablar con los protagonistas, con los jugadores, con el cuerpo técnico, a ver a qué conclusión llegamos, porque queda difícil la situación. Hay mucho costo, ¿no? Sí, así mismo, justamente por eso y como dijo el amigo Celso, si sin público es imposible de solventar los gastos porque la organización hasta incluso para las federaciones que estarán jugando la eliminatoria sin público creo que es imposible porque creo que nadie va a poder solventar los gastos sin la presencia del público ahora. Bueno, presidente, gracias por su tiempo y se posterga también nuestra presencia por Villavista Norte. Así mismo, igualmente. Celso, bueno, igualmente también nosotros queríamos estar por Concepción, en fin, pero vamos a esperar un poco más, Celso. Esperar, a ver algo, Oscar, vamos a estar en permanente contato y esperando que nos cuidemos, que nos portemos bien este fin de año y que Dios quiera que esto se termine lo más antes posible y podamos realmente vivir otra vez una fiesta deportiva en un nacional de fútbol de salón. Que nos portemos todos bien y que estemos todos juntos para la vuelta. Por supuesto, esa es la idea, el anhelo como un territorio. Podamos vivir esta fiesta deportiva que realmente a todos nos apasiona. Muy bien, con Celso Centurión, despidiéndolo a él también, a Derli Centurión de Villavista Norte, Celso, Ciudad de Concepción, el titular de esa federación, ex goleador de la misma... Bueno, nosotros vamos poniendo punto final a esta presencia de Altos TV, de la página oficial de la Federación para Valle de Fútbol de Salón. Nos despedimos del Salón de la Honorable Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, pero seguramente vamos a tener otra incursión, la última ya en un almuerzo. Vamos a recorrer el polideportivo y luego se viene también un almuerzo de camaradería entre todos los presentes y vamos a estar también llevándoles esas alternativas al momento. Vamos entonces nosotros a despedirnos por ahora para retornar desde el ex gigante de Perón. Gracias. Gracias.